Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa En menos de ocho días han sido dos las mujeres asesinadas por sus exparejas En las últimas horas una oleada de casos de violencia contra la mujer se ha generado en el país Un nuevo caso de feminicidio se registró en las últimas horas en Bucaramanga Una mujer de 28 años fue asesinada al parecer por su expareja sentimental Bienvenidos a Derecho para Todos Un programa creado por la Universidad Mariana a través del programa de Derecho y Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand Dirigido a todos los ciudadanos para que conozcan los diferentes temas que relacionan el entorno jurídico En esta ocasión trataremos el tema de feminicidio con la docente Ángela Martínez Bienvenidos Para empezar hay que diferenciar dos términos que suelen confundirse Una cosa es el feminismo y otra muy diferente el feminicidio Por feminismo se entiende el conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas que surgen en oposición a las teorías patriarcales que conciben la experiencia de la mujer como subalternizada, disminuida e incluso invisible respecto de la masculinidad En consonancia el feminismo puede entenderse como un movimiento sociopolítico que históricamente ha pretendido revelar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y en consonancia promueve la igualdad, la reivindicación de derechos y el reconocimiento de la existencia el protagonismo y la experiencia de todas y cada una de las personas que a través de las figuras patriarcales han sido concebidas como diferentes y por lo tanto han sido excluidas Por el contrario el feminicidio consiste en causar la muerte a una mujer por el hecho de serlo Se trata quizás de la máxima expresión de las relaciones de poder y dominación que se han forjado por décadas a través de los sistemas patriarcales y en las cuales las mujeres aparecemos siempre como jerárquicamente inferiores a los hombres En ese sentido el feminicidio está sustentado en relaciones de poder contra el género femenino por razones de discriminación En Colombia el feminicidio está regulado a través de la ley 1761 del 2015 que fue la ley que modificó nuestro código penal colombiano y dio al feminicidio el criterio de delito autónomo como quiere decir que es un tipo penal que se configura sin necesidad de que coexista otro tipo penal para que pueda investigarse La ley 1761 es conocida como la ley Rosa Elvira Selly que recordemos fue un caso emblemático sucedido en el Parque Nacional en Bogotá en el cual una mujer fue brutalmente agredida y que es un caso que tristemente tuvo que ocurrir en nuestro país para que empezara a hablarse de feminicidio Así entonces el objeto de la ley 1761 es visibilizar las constantes, continuas y cotidianas y violencias de género que se ciernen contra las mujeres pero adicionalmente garantizar la investigación y sanción objetiva y eficiente frente a un delito que se comete por razones de discriminación y estereotipos de género Estamos viendo Derecho para Todos Derecho para Todos Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co www.umariana.edu.co Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co www.umariana.edu.co Continuamos con Derecho para Todos El delito de feminicidio consiste en causar la muerte a una mujer por el hecho de serlo o por razones de su identidad de género Es decir, porque se identifica con la feminidad En términos generales puede parecer extraño que un ser humano asesine a otro en razón de ser mujer Sin embargo, se trata de violencias que son cotidianas que son a veces tan invisibles y que nosotros nos hemos encargado de reproducir cotidianamente a través del sistema patriarcal y que finalmente terminan legitimando una concepción de posesión, de propiedad y de control incluso de disminución respecto de las mujeres que legitima este tipo de actos violentos Asimismo, la ley 1761 ha dispuesto una serie de circunstancias que orientan hacia la posible comisión de un feminicidio principalmente seis circunstancias La primera, que con antelación al crimen haya existido una relación familiar, íntima, de convivencia, de amistad, de compañerismo laboral entre el agresor y la víctima y que, consecuentemente, el agresor haya sido perpetrador de ciclos de violencia física, económica, sexual o patrimonial con antelación a la comisión del crimen La segunda, es que sobre el cuerpo y la vida de la mujer más bien se hayan ejercido actos de instrumentalización o dominación de género o de dominación sexual Es decir, que de alguna manera se haya cohibido las decisiones vitales y sobre el ejercicio de su sexualidad La tercera circunstancia es que el delito haya sido cometido aprovechándose de una relación de superioridad o de jerarquía respecto de la víctima Es decir, a través de la materialización de relaciones de poder que pueden verificarse a través de relaciones personales, familiares, laborales, económicas, sexuales, militares o bien relaciones de poder que derivan del orden sociocultural al que nosotros nos ajustamos y que es, en últimas, el espacio más amplio en el cual esas relaciones tienen materialización La cuarta circunstancia es que el delito haya sido cometido para generar terror o humillación a quien se considere enemigo o con quien exista una confrontación La quinta circunstancia tiene que ver con que hayan indicios de amenazas o violencias de género cometidas con antelación al crimen Estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, patrimonial o laboral sin la necesidad de que esas circunstancias previas a la ocurrencia del crimen hayan sido denunciadas por la víctima Y la última circunstancia es que la víctima de feminicidio haya sido privada de su libertad de locomoción cualquiera sea el tiempo anterior en el que haya sido privada de su libertad y que haya antecedido al crimen Bueno, generalmente suele resultar confuso diferenciar un feminicidio de un homicidio común Evidentemente, no todas las muertes de mujeres constituyen feminicidio No obstante, sí hay que decir que es obligación de la autoridad competente descartar en primer término la ocurrencia de un posible feminicidio para luego adelantar la investigación respecto de otro tipo penal concreto ¿Cómo se diferencia un feminicidio de un homicidio? Principalmente porque el feminicidio tiene una carga de género importante que lo convierte en un crimen de odio aunque tristemente en la mayoría de los casos son hechos que tratan de justificarse a través del amor, los celos o la infidelidad No obstante, se trata evidentemente de un crimen cometido en razón del género femenino y en razón de la materialización de relaciones de poder que han sido forjadas por décadas a través de los sistemas patriarcales y que ubican a las mujeres en todos los casos como jerárquicamente inferiores a los hombres Estamos viendo Derecho para Todos Derecho para Todos Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co www.umariana.edu.co Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co 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 Continuamos con Derecho para Todos El feminicidio es un delito que debe denunciarse ante la Fiscalía por ser la única autoridad competente para adelantar el proceso de investigación Recordemos que se trata de un tipo penal a través del cual se causa la muerte a una persona en razón de su género Así las cosas El agresor puede ser cualquiera y por ese motivo la ley 1761 ha dispuesto que es competencia de la autoridad desentrañar todos los elementos subjetivos que llevan al agresor a la comisión del crimen Es decir, que debe tratar de vislumbrar durante la investigación si en realidad existen componentes que se sustentan en estereotipos de género y que han dado lugar a la comisión del crimen Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos el feminicidio ha sido antecedido de otros ciclos de violencia como mencionábamos anteriormente Ejemplo, la violencia física, la psicológica, la laboral, la patrimonial o la sexual Sí es importante que si bien la ley 1761 no prevé la obligación de que esos ciclos de violencia anteriores sean denunciados Sí es de vital importancia precisamente para prevenir resultados tan nefastos como el feminicidio que seamos conscientes de la existencia de estos ciclos de violencia anteriores que perfectamente pueden ser detonantes de feminicidio y es nuestra responsabilidad denunciar cualquier tipo de acto violento cometido en nuestra contra ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? Como decíamos anteriormente, el agresor puede ser cualquiera por lo tanto, no necesariamente la víctima debe haber sostenido una relación íntima, familiar o personal con el agresor Así las cosas, hay que decir que el feminicidio no es otra cosa que una manifestación de poder sobre el género femenino y que tristemente es un hecho que preocupa a nivel mundial toda vez que diariamente se cobra la vida de cientos y miles de mujeres alrededor del mundo en razón de los estereotipos de género aún tan marcados Muy seguramente muchos de nosotros pensaremos que realmente no somos machistas o no contamos con estereotipos de género No obstante, hace falta una revisión muy por encima de nuestros comportamientos y de nuestros pensamientos cotidianos para darnos cuenta que en algún momento todos hemos sido víctimas e incluso victimarios en razón de la concepción de género y realmente no es algo que sea visible o que sea perceptible a simple vista sino que requiere realmente una reflexión interna, consciente de las medidas bajo las cuales nosotros reproducimos diariamente este tipo de circunstancias que terminan legitimando actos violentos contra las mujeres Mientras no revisemos nuestra formación y nuestras concepciones culturales más internas realmente va a ser bastante difícil ser conscientes de que podemos nosotros con comportamientos muy mínimos estar generando ciclos de violencia que legitiman la muerte de las mujeres por su condición de género Estamos viendo Derecho para Todos Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co 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 Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co www.umariana.edu.co Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co Continuamos con Derecho para Todos. Quiero invitarlos para que visiten nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación para el caso que nos ocupa usted no requiere asistir al centro de conciliación o al consultorio para denunciar pero sí es importante que se acerque para denunciar cualquier otro tipo de violencia que se presente en su contra aun cuando la competencia no sea del consultorio tengan la plena seguridad de que nuestros estudiantes y nuestros profesionales estarán dispuestos a orientarlos respecto a la entidad competente de recibir su denuncia y las rutas de atención que deben activarse para la atención, prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Así es que visítenos en el consultorio de la Universidad Mariana estamos dispuestos a atender cualquier inquietud. Y con el tema de feminicidio terminamos hoy el programa Derecho para Todos no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook, Twitter de la Universidad Mariana y también a través de la página www.umariana.edu.com y también a través del canal 32 de Telepasta Gracias ¡Suscríbete al canal!